La facultad de aprobar o improbar no la pierde el Congreso. Y este mecanismo ya está implementado en muchas otras leyes. Un ejemplo de hoy, la reforma tributaria. No se puede modificar si no es con hablar del gobierno. ¿Y cuántas modificaciones ha tenido? Ha tenido más de 100 o 150 modificaciones por el Congreso. Lo mismo pasa en los presupuestos. Es decir, no pierde el Congreso la facultad de sentarse con el gobierno a llegar a algunos acuerdos sobre los temas que cambios e implementaciones vamos a hacer. Ahora, yo también quiero recalcar, este Congreso tiene una gran voluntad política para mantener fidelidad a los acuerdos y, por supuesto, mantener el almendrón de lo acordado. Nosotros no vamos a desdibujar lo que ya se acordó porque sería ir en contra de lo firmado y en contra de la paz. Pero, por supuesto, en muchas cosas vamos a tener nuestros propios criterios. Tenemos claras las metas. ¿Cómo se logren? Por supuesto, el Congreso tendrá la posibilidad en temas políticos, en temas, por ejemplo, del estatuto de la oposición, en muchas otras cosas el Congreso va a jugar un papel muy importante. En eso les quiero decir que quede claro que el Congreso no será un notario. No es un Congreso que simplemente viene, simplemente va a firmar o aprobar sin leer o sin estudiar. Este Congreso se va a sumar su tiempo y lo va a hacer bien para implementar bien la paz. Muchas gracias.